¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guardando los cachos gordos para hacer las concretas! ¡Suscríbete al canal! Un día tras otro me levanto resacoso Cuál letro bajo mi boca es Voy a entretenerme quitando Las pelotillas negras de los pies Resaca, saca la mecera de los oídos Hacer con ella grandes niños Y ganar el concurso nacional Y tú Ya no volverás No volverás No volverás No volverás No volverás ¿Por qué te vas? No volverás No volverás No volverás No volverás No volverás A ver... No volverás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.